El poeta está dormido El poeta está dormido Su espíritu se ha encendido Desde la junta ha venido El poeta no se ha ido Cada vez que unza la yunta Han de acompañarte sus versos Al escribir tus andares Su voz sonará en los altares El poeta no se ha ido Jutero y Huichota unido En el verso más florido El poeta está dormido José López Coronado Ha quedado entronizado Su voz no se ha apagado Su espíritu se ha elevado Hoy cantamos al poeta Que jamás cesó en su lucha Cual guerrero ennoblecido Por tener su Chotaculca